El Top Race va a cambiar de compuesto de neumático para la carrera que viene, a partir de la carrera que viene deja a los turcos, pasa a los brasileros. ¿Tu opinión al respecto? Desgraciadamente tiene un costo altísimo que no se puede seguir soportando. Hoy una de las problemáticas que tiene el autogromismo deportivo son los costos, con lo cual hemos resuelto, de común acuerdo con toda la categoría, hemos resuelto volver a la goma brasilera, que es mucho más barata y que es mucho más accesible para que puedan seguir manteniéndose a este nivel. Si es económico y una fuerza mayor, hay que acatar lo que sea, pero bueno, no es la mejor medida tomarlo con un campeonato en desarrollo donde todos los equipos han trabajado muchísimo y donde las pruebas son más acotadas. Entonces se hace difícil, pero bueno, si es así habrá que ponerle el pecho. Como piloto obviamente me gustaría seguir con el neumático blando porque permite al piloto exigirse mucho más, tener mucha más velocidad de curva. Si es por un tema presupuestario lo entiendo, pero me gustaría que no se cambie obviamente. Tendríamos que buscar otra manera para reducirlo y poder mantener la misma goma. Lo veo tanto arriesgado que justo el cambio sea en la carrera de San Juan, que es la que vamos ahora, donde es un circuito bastante peligroso y sumado a que va a tener bastante menos gripe el auto y todo va a ser un poco novedoso. Creo que es un gran problema que va a tener la categoría si pierde este neumático. Lamentablemente me parece que va a perder el condimento que tuvo siempre y ninguno de los pilotos queremos que eso pase. Se van a poner lentos y las carreras van a ser mucho más aburridas. Es una lástima, pero bueno, la plata manda, ¿no?